Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Pues ahorita la dinámica es la siguiente Por cada 150 pesos que ustedes carguen de gasolina extra o regular Se llevan un boleto Que quiere decir que si yo llego con mi vehículo y cargo 300 pesos Me llevo dos boletos, son acumulables Pero que pasa, si yo cargo Supreme Plus Los boletos valen doble Entonces por 300 pesos me estoy llevando 4 boletos Si por alguna razón el canje no está disponible Pida su ticket de compra Y con eso únicamente tiene para el día que usted guste Venir a canjear sus boletos De repente a lo mejor los que cargan mucho Será fastidioso estar cambiando boleto por boleto por boleto No, simplemente junte todos sus tickets Y se lo pueden hacer retroactivo Y le vamos cambiando por los boletos que haya acumulado En lo que es el mes, etcétera Entonces, pues que no lo dejen pasar Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia El mes, etcétera Porque ya túALD sabem aquí Ya tú ya tú Bien, ya tú Claro que nós vamos con system Você que te hagas cybersecurity